Vamos con esto y sentir Debes en diario hay que pegarle a la mujer ¿Para qué? Para que se engan ¿Quién es el hombre? Las hembras quieren adueñarse del poder Y que Normandie no tiene nombre La hembras anda muy pegado al pantalón Maridito, no trae bien brito Por eso al diario hay que atinarle un desconto Hasta que digan que a mamacito Porque a mis grandos no le peguen a patados Hay que pegarles con la fuerza del amor Hay que dejarles un poquito desmayadas Hay que pegarles en el nero corazón El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño Las noches sin tener Agrandan mi soledad Agrandan mi soledad A veces estaba a punto De irme a buscar Dime ¿Qué diablos me hiciste? Que no te puedo olvidar Yo como te recuerdo Y en mis locos de veloz Le pido a Dios Que vuelvas chiquitita Ya está cerrada Con tres candados Y remachada Y remachada La puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Internacionales Conejos Esa es suerte O sea, la goce, la goce, la goce Trae una reflexión de Torres Producción especial de Celga Producción de Torres Acompáñame, Celga Saquenla a bailar, compadre La rama del mesquite Donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó a secar Sus hojas eran verdes Y ya son amargas Parece que comprenden Que yo estoy sin vida La rama del mesquite Igual que yo se muere Amor, si algún día vuelves Me vas a visitar Al panteón de los enamorados Pero sobre mi tumba No vayas a llorar Estás oyendo Buenas noches, mi amor Ahí estás Estás oyendo, Doris Ajá Buenas noches, sí Dami, ya quieres Explicarme que haces ahí De pie Son las tres de la mañana No me lo repitas Porque ya lo sé Es porque llegué Tan tarde, tarde o más Temprano la cosa es Llegar Duarte más tarde Que nunca y agrade Sea el cielo que alcance a Llegar Con las pupusas Y es porque entré Juntita pues como es Esperabas que llegara yo No quise espantar Del sueño y fue lo primero que se me ocurrió Voy a relatar señores De la vida y los amores De un mes sí Ganó De la mañana de mayo Se mató en su piel el caballo Y su pueblo dejó Su caballo era de pinto El nombre de él era Caballito Pérez de la O Y te ama en la brondera Fue el sueño de una abuela Que se enamoró Cruzaba Valles y montañas Con sacrificio y con maña Siempre continuó Cargo de groña a las tripas A la de dos tamolipas El dios Era un gran macho mexicano Era un gran macho sí señor No sé si se le cayó La mano Pues que sí que no Que sí que no Era Pérez de la O Salieron de San Isidro No sé si entendés De Tijuana Extrañan Las llantas del carro Reflentan De hierba mala Era Emilio Varela Y Camellia Y Camellia La dejada Pasaron por San Clemente Los palos de migración Les pidió sus documentos Les pidió ¿A quién le dijo? De dónde son Ella era de Ella de dónde era De las aldeas guineales Me hace unir Una hembra De corazón Una gavioneta gris Un fracas De California Traía bien arreglada Pedro Márquez Y su novia Muchos pocolares Llevaban Para cambiar Los Por todas Traía bien arreglada De carrera Con sus rines Bien Gromados Otro grande Y arreglando Pedro Se sentía Seguro No hay fe Dejera De caminos Que me alcancen De locuro Recuerdos Recuerdos De aquel puente Compadre Ya no me acuerdo Yo tampoco Saludos a Yesimar Para Yesimar Allá en Palín Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos Nos quisimos De un calor Y en las tardes Santorino Con las verdes Arboledas Me robaste Que cosa Muchos billetes Ladrón Luego vino el tiempo Diablo Ya ni supe Donde andabas Y todito Se acabó Se acabó Para el pulmón De derroto Le llamo yo A su cariño Que se rajó Así le gasté A mi corazón Hecho pedazos Por tu traición Traicionera Internacionales Colegios La, 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 la Misma fuerza Fuerza En tu casa Gracias 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 A mis amigos Del Comité Profiesta De acá De Genial Estamos compartiendo Con ustedes Gracias 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 Como su mujer Lo que has provocado De mi No tiene explicación De una relación Que sucede Oye mujer Tú te has conquistado Y yo No puedo decir Lo que yo hago por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Y no más Decirte lo que siento O olvidarte entre mis brazos Y ya Eso No más Ándale Ándale El rodillo Checha César Morales San Juan Comalapa Y el centro Fond tropical Y el sabor inconfundible De dos conejos Oye mujer Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y mi boca no es Daniel Y un pecado de piel Y soy nada Oye mujer Tú te has conquistado Y yo No puedo decir Lo que yo hago por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Y no más Decirte lo que siento O olvidarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Y no más Decirte lo que siento O olvidarte entre mis brazos Y ya No más Yo solo quiero darte un beso Para todos a tomar a su pareja A todos a disfrutar de algo muy especial Bienvenidos, bienvenidas Internacionales Conejos Mi amor Te vi también Te acercaste a mí Me hiciste suspirar Yo fui a ti Tan tierno bebé Me hiciste suspirar No pares No pares No pares Ese baby Quédate junto a mí Tu caminar Tan tierno, mi amor Quiero estar junto a ti Aciércate Por lo que atómame Tierro y sol 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 Tu caminar, tan tierno mi amor, quiero estar junto a ti Quiero acércate, ponerte a tu baile, quiero ir suave Así soy, suave sí, tierno soy Así soy, suave sí, tierno soy A mi amigo Jimmy Márquez, saludos, en Miami, en la vida A mi amigo Tony, Tony Salas y familia Bueno, todo el mundo a bailar, todo el mundo a disfrutar, bienvenidos Esta noche perfecta, noche especial, noche para que se la pasen súper ¡Vamos, vuelto! Internacionales Conejos Un saludo, se llama mi amigo Diego Saludos especiales Para todas las maripositas Y esto, ahí para los fraseros De la capital del... Para el amigo de Ulises ¡Otra vez! Para Checha Morales Eres como una mariposa Bueno, si te posa más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Yo soy ratón de tu ratonera Trapa que no mata pero no libera Sigo muriendo, prisionero Mariposa traicionera Y ahí mariposa, ya no regresa Todo se lo lleva al tiempo Mariposa no regresó Y hay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo Hay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás contigo a ti Vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor, seduciendo a los piscinos Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor Mariposa traicionera, te pelaste y no regresaste Allá va Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos, cual si fueran años, ni de estos celos me estás matando Ay mujer, que fácil es, a veces salitamos los de colores, donde se posan tus amores Mariposa traicionera, todo se lo lleva en el mundo Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás contigo a ti Vuela amor, vuela dolor, que tengas ante tu vida Ay, 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 dolor, yo te lloré como un río Ay, 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 amor, no te me vas a volar Otra vez internacionales Con el fondo en tu casa La luz al licenciado Fernando Yuta Oye mami A moverlo, a mover el culo, a moverlo, a mover el culo A mover el culo, a mover el culo, a, 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 muévelo ¡Muévenlo! ¡Hey, hey! ¡Qué placer enorme compartir con todos mis amigos esta fiesta! Bueno, vamos a seguir con algo más, viene Internacionales ¡Corejos! Y nos vamos hasta San Gabriel Sushi Si tú lo dices Porque tú me sigues Si yo a ti te caigo mal Porque tú me sigues Si yo a ti no te gustó Porque tú comentas Si yo a ti te caigo mal Porque tú me sigues Si yo a ti no te gustó Porque tú Ay, yo no entiendo Tampoco comprendo A esa persona que viene titulando A esa persona que viene acabando Tienen odio, tienen envidia Saben todo de tu vida Si tú estás muerto, ¿qué tú serás? Cuando hacen algo, comienzan a hablar Si yo a ti te caigo mal Porque tú me sigues Si yo a ti no te gustó Porque tú comentas Si yo a ti te caigo mal Porque tú me sigues Si yo a ti no te gustó ¿Por qué tú? Ay, ojalá que a ti te salga El moreno del Whatsapp Ojalá que a ti te salga El moreno del Whatsapp San, 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 ¿quién? El moreno del Whatsapp San, 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 ¿quién? El moreno del Whatsapp Ojalá que a ti te salga Cuidado, cuidado con la Anaconda Cuidado Pero qué negro Ay, ese es Anaconda ¿Ana qué? Velázquez Ojalá que a ti te salga El moreno del Whatsapp Ojalá que a ti te salga El moreno del Whatsapp San, 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 ¿quién? El moreno del Whatsapp San, 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 ¿quién? El moreno del Whatsapp Cuidado, cuidado Que le da la sorpresa Porque llegó el moreno Quiero ver esas manos arriba De los que están contentos y felices Arriba la mano De los que están tomando cerveza Eso, bienvenidos Bienvenidas, bienvenidas La noche perfecta Otra vez Vamos Púscala La famosa artillita Internacionales Colegio Tanta noche salí con los amigos Tuve un descontrol Te di toda la noche a los tragos Y si quieres toque demasiado Llegué en cambio fiesta a la casa, me quemaba ya el sol Y mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, cédame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de soja grande, háblame tipo 12 30 cuando te quedaste Dale vieja, dale, cédame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de soja grande, háblame tipo 12 30 cuando me quede hambre Oh, 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 oh La noche salí con mis amigos, tuve un descontrol Oh, 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 oh Le di toda la noche a los tragos y sin querer tomé demasiado Y en principio a la casa me quemaba ya el sol Y vi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo jamás porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, háblame tipo 12, 30 cuando me piche el hambre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, háblame tipo 12, 30 cuando me piche el hambre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, háblame tipo 12, 30 cuando me piche el hambre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, háblame tipo 12, 30 cuando me piche el hambre Como que estuviéramos en Chicago Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, háblame tipo 12, 30 cuando me piche el hambre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, háblame tipo 12, 30 cuando me piche el hambre ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Internacionales, Torejos Ábrele la pista y viene bailando el Santa Clones ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Ho, ho! Ábrale a la pista y viene bailando el Santa Claus ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho! Santa no tiene pareja, ni que el turbe mucho, pero que se la haga de todo Pongan atención porque pisa el maritón, porque va a bailar el vaso Mueve la cintura, se busca esa grosura, baila una hora por semana Mueve la cultura, se mete en la cultura Pero mira, 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 mira cómo mueve la panza en Santa Claus ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Ho, ho! Ábrale a la pista y viene bailando el Santa Claus ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho! Los que traen la camisa de tela, que le hagan una rueda Los que traen chistos piteados, que se hagan a un lado Los que traen botas, que agarren la más buenosa Los que traen sombreros, que pasen primero Pero mira, 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 mira cómo mueve la panza en Santa Claus ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Ho, ho! Ábrale a la pista y viene bailando el Santa Claus ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho! Saludos a don Carlitos García y al Toto Ya está diciembre, la gente se divierte con este baile de Santa Claus Al igual que el año pasado, ya también en el carro Con mucho encanto se viene gustando el baile de Santa Claus Toda la gente espera su Navidad Pero no se dedica a que ya llegó Santa Claus Se pierde, se pierde, se pierde, se va a cantar Pero se te corta, hermano, no son los motivos Los tiempos de mar, no te va a dejar Pero mira, 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 mira cómo mueve la panza en Santa Claus ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Ho, ho! Ábrale a la pista y viene bailando el Santa Claus ¡Ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Interracionales! ¡Olejón! A los niños les encanta el baile de Santa Claus ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Ho, ho! A las mujeres les gusta el baile del barbón ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Ho, ho! A los hombres les gusta el baile del panzón ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Ho, ho! A mi abuelita les gusta este ritmo de Santa Claus ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Ho, ho! Pero mira, 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 mira cómo mueve la panza en Santa Claus ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Ho, ho! La pista y viene bailando el Santa Claus 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 Venga todos mis amigos La pista y viene bailando el Santa Claus La pista y viene bailando el Santa Claus ¡Muévelo, muévelo, 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 mué Bebé, bebé, yo quiero beber Bebé, bebé, me muero de sed Bebé, bebé, yo quiero beber Bebé, bebé, porque tengo sed